Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Para el momento que estén escuchando esto, este es el Sucucho Comiquero Podcast. Mi nombre es Aileen Zunino y vamos a estar presentando en esta oportunidad este nuevo programa. Hace mucho que no estoy en el podcast, la verdad, pero, bueno, volviendo un poco y vamos a hacer una temática. Invité primero que quiero presentar a mi invitada. Vamos a hacer una serie de programas bastante interesantes que, bueno, si lo están viendo por YouTube van a saber de qué se trata. Es Brujas en la historia y en el cómic y vamos a hacer un análisis un poco más, no desde el lado más de lo literario o del lado del análisis del cómic en sí de la historia y de la edición, si no, más del lado un poco más histórico, más que tiene que ver con el concepto de Brujas. Pero, bueno, primero y presento a mi invitada, que es Jules de Menta. ¿Cómo andás, Jules? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andán? ¿Cómo está todo el Sucucho Comiquero? La verdad que emocionada. Emocionada que me hayan invitado a participar de esto, que hayas dicho, che, venite. La verdad que muy, muy contenta. Así que gracias, gracias, gracias. Acá, desde el medio de la nada, estamos con muchas, muchas ganas charlas. Vamos, yo voy a detener la, perdón, yo le voy a detener la cámara y así por el tema del internet, porque por ahí, viste, se puede comentar. Dale, detengamos. Ahí está. Porque capaz que por ahí se frena o pasa algo y sin la cámara creo que vamos a andar un poco mejor. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una serie de programas, estuvimos empezando con Jules, una serie de programas sobre brujas, básicamente. Hay muchos cómics sobre brujas. Sí, Jules, ¿querías decir algo? Y no solamente eso, el año pasado se editaron un montón. O sea, de golpe encontramos un montón de cosas nomás en Argentina con brujas, ¿no? Era como, wow, ¿qué estaba pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Porque creo que también es un disparador importante, ¿no? Que nos hace como repensar este programa o decir, bueno, ¿qué está pasando con las brujas en la actualidad? ¿Y qué pasó el año pasado particularmente en el mundo comiquero argentino, al menos nacional? Sí, hay un movimiento muy importante y, digamos, el cómic es como que lo replica, digamos, nuestro pequeño nicho lo replica, pero es algo que se está viendo hace ya bastante, que es el tema, digamos, justamente de esta cuestión de la temática de las brujas, un poco hay una resignificación de lo que sería una bruja moderna. Pero, bueno, esto todo, digamos, el concepto viene, digamos, como de larga data. Totalmente. Ya hace rato y que siempre nosotros muchos, también justamente no solamente por los cómics, sino también por la cultura en general, las películas, siempre películas, series, siempre tenemos una temática bastante popular. Sí, y de hecho también en las novelas, en todos lados, o sea, hay toda la bruja como personaje básico, está en dos lados, desde las películas de Disney, o sea, si te pones a pensar, está en todas partes. Es como una cosa que reaparece, bueno, un personaje, reaparece todo el tiempo y siempre de manera diferente, ¿no? Y dependiendo la época también. Sí, totalmente. Siempre es una temática atractiva, llamativa, y tiene, digamos, está como, hay una caracterización muy, muy popular, que actualmente, que también se replica justamente en los consumos culturales, que es, digamos, la de la bruja, ese concepto de bruja, más de justamente lo que fue en la casa de brujas, de lo que fue, esto fue ya en la edad moderna, porque todos piensan que las brujas, que la casa de bruja era la edad media, el oscurantismo de eso, y me parece que en realidad hubo más oscurantismo en la edad moderna que en la edad media. Exactamente. Creo que es algo que también vamos a encontrar mucho cuando empecemos a hablar, cuando miremos los cómics de diferentes lugares, porque realmente es así. Fue así históricamente. A las mujeres se las empezó a demonizar muy posteriormente. No fue tanto al principio. Si bien, recordemos, y es importante siempre decirlo, que las mujeres siempre formaron parte de lo privado, casi históricamente, y desde las primeras, por lo menos, culturas occidentales, pensando europeas al menos, porque hay un montón de excepciones, hay un montón de historias diferentes, siempre las mujeres fueron reproductoras, sin participar mucho de lo público, ni del gobierno, nada de todo eso. Y en esa no participación tampoco tenían, llamaba mucho la atención, podemos decir, porque si nos ponemos a pensar, al estar siempre en el ámbito de lo privado, por esa misma razón, cuando la mujer o las mujeres empiezan a salir, es cuando empieza este concepto de bruja, y empiezan a señalarlas con el dedo, o no se empiezan a señalar con el dedo. Sí, generalmente el concepto, la bruja es, en realidad era la mala mujer, la que no se atenía a los, la que no aceptaba las reglas establecidas por ciertos, digamos, grupos de poder. Pero primero, vamos a empezar un poquito de dónde viene un poco la definición, o sea, qué era una bruja, qué es la definición de la bruja. Bien, dale. También hay aportes respecto justamente de Grecia, pero la definición de bruja existe más o menos desde la antigüedad, y se puede ver reflejada en realidad en pasajes del Antiguo Testamento, aunque es bastante raro. O sea, en realidad, desde un primer momento, como que decir, bueno, no hay una doctrina, un dogma, desde que viene de las escrituras, digamos, religiosas, sobre todo, digamos, de las religiones católicas, o que derivan del católico, judeo-cristiana serían. Sí. Pero es raro. Y se puede observar, lo que se puede observar es de la antigua Roma, que allá aparece en el término, en la ley de las doce tablas, y luego la ley de las doce tablas, y la ley de las doce tablas es algo bastante que, a la que estudiamos Derecho nos suena bastante, porque es una referencia muy importante en la ley. ¿Cómo? Al Derecho, también relacionado al Derecho, a un montón de cuestiones, porque es donde surge también el Derecho, el concepto de Derecho, porque los griegos no los tenían. Exactamente, por eso es tan importante para los abogados. Y bueno, para la gente que estudia Historia y para la gente que hace Historia también es un hito el tema de que aparezcan los derechos sociales o personales, en este caso, porque eran personales. y políticos, sobre todo políticos. La ley de Cornelia prohibió la práctica de la brujería aproximadamente en el año 80 antes de Cristo. Bien. Y bueno, desde ese momento había, digamos, un pequeño, digamos, generalmente estos tipos de prácticas que se le denomiraba la brujería eran relacionadas a la medicina más que nada también. Totalmente. Y también, bueno, prácticas de rituales, de rituales justamente de pitonizas, de magia, raciones con mujeres. que es todo lo contrario a la antigua Grecia, porque si nos vamos a la antigua Grecia, a la época bien clásica, las pitonizas eran prácticamente alabadas. Se podían recorrer kilómetros y kilómetros enteros para que solamente un grupo de hombres vayan a preguntarles a una pitoniza que entraba en trance si iban a ganar la guerra o no, o si era un momento para ir a la guerra o no, o qué es lo que podían hacer, o si ese año iba a haber buenas lluvias para buenas cosechas. O sea, a ese nivel y eran mujeres que eran elegidas por alguna particularidad que todavía no queda muy clara en la historia, pero por alguna particularidad que entraban inclusive, de hecho, en trances con supuestas drogas, como por ejemplo pasaba con el más, podemos decir, emblemático de, podemos decir, de todos los oráculos, que es el oráculo de Delfos, porque es donde estaba el centro del más del mundo. Hay una piedra en el mismo Delfos que te indica que es el centro del mundo, el punto central de donde sale todo, y ahí estaban estas pitonizas, por ejemplo, también estaban de otros lados, pero pienso en Delfos como algo tan, tan, tan icónico, donde las mujeres eran elegidas y eran prácticamente unas diosas, y en realidad tenían la figura de una bruja, porque sabían, podían predecir el futuro, podían, en función de leer un montón de cosas, supuestamente, leer una realidad, podían llegar a hacer que otros hombres fueran a la guerra o no, tomaran ciertas decisiones, y eso es todo lo que se empieza a demonizar justamente con la época romana. Sí, nosotros hay un cómic que no lo podemos dejar pasar en este momento cuando Jules mencionó la antigua Grecia, que es el de 300, en donde claramente van a consultar a estas pitonizas para ver si tenían que ir a la guerra o no, ahí se ve claramente la importancia y justamente la jerarquía de estas mujeres. Exactamente. Bueno, sí, no, nada, pienso en las pitonizas en los cómics actuales, que a lo mejor en algún momento lo podemos desarrollar, pero por ejemplo, Madame Web es una pitoniza en la actualidad, ¿no? Y forma parte de ese tipo de brujería o algo considerado de la brujería, pero eso lo podemos repensar como un cómic actual y, o sea, no actual, porque también 300 es actual, me refiero a anclado en la actualidad, ¿no? Más adelante, para repensar también estas cuestiones. Sí, bueno, y también, bueno, podemos decir un poquito avanzando en el tiempo que la bruja se puede definir como una persona que practica brujería y que es una práctica de hindo espiritual y que frecuentemente se asocia, en realidad, con el paganismo. La bruja tiene distintos poderes que son sobrenaturales, que varían en función de la construcción del mito de cada cultura. Justamente, en la antigua Grecia se ve como algo más positivo, depende de lo que es la bruja occidental, es más negativo por ya, por avanzando en la historia por lo que vamos a ir contando. Generalmente, estos poderes sobrenaturales siempre se asocian justamente al caso de las mujeres, al conocimiento de la medicina y la herbolaria, es lo más común. que hoy en día también es mucho la brujería o las que se consideran brujas o se reivindican brujas, también van mucho por ese lado de la herbolaria o de estas cuestiones, ¿no? de ser sanadoras, ¿no? Eso también se repite mucho en la actualidad. Sí, sí, ahí hay, digamos, como hay una diferencia tal vez, porque, bueno, la práctica de la herbolaria en general, o sea, es las plantas medicinales se investiga y es real y después, bueno, como decimos, Y ahí vienen también muchos medicamentos, ¿no? Claro, chantas y en todos lados, claro, muchos medicamentos que obviamente derivan de las plantas y también otra, ¿cómo se llama? Otra parte muy importante que se le asocian las brujas y que está íntimamente relacionado con las mujeres son las parteras, las comadronas que ayudaban a los cantos, ayudaban a los abortos de las mujeres y como a los nacimientos y que tenían conocimiento del cuerpo de las mujeres porque en realidad de lo que se sabe los médicos hombres no trataban a las mujeres, no las podían tocar, entonces las propias mujeres tenían que arreglárselas como podían para curarse y ejercer, digamos, la medicina en sus propios cuerpos. Y bueno, y si nos ponemos a pensar en esto y cómo llega hasta la actualidad, hoy tenemos gente que se autodefine como Dula, que era esto de las parteras viegas, que hoy en día como que parece que hay gente que hace cursos de Dula para justamente de parteras o de ayudantes de parteras que vienen a volver a tener este puesto en el cual conocen a la mujer a ese nivel para ayudarlos a parir. O sea, es totalmente transversal a la historia todo esto que estamos hablando. Sí, obvio, por supuesto. En este momento particular íbamos a entrar en lo truculento. Vamos a agregar este. Vamos a retroceder un poquito el PowerPoint que teníamos preparado. Bueno, estos son los libros en los que nos basamos. Básicamente, Caliban y la Bruja, Brujas de Mona Jolet, que habla sobre la bruja moderna, es lo que vamos a ir desarrollando en los programas subsiguientes. Y después, Caliban y la Bruja, el Maleus, Maleficarum, que acá tenemos, el martillo de las brujas. Qué cosa terrible, porque más investigo, más me horrorizo. Tal cual. Sí, es tremendo. Es tremendo. Sí, decime. Sí, no, que es el libro más famoso que existe sobre la brujería. Y fue tan vendido en un momento como la Biblia. No sé si escuchaste eso. tal cual. Es una locura desde ese punto de vista. Y fue, se editó, creo que en 1487. O sea, 87. Acuérdense que en 1492, Descubrimiento de América, finaliza la Edad Media, digamos, ahí nomás, digamos, no es una cosa que... Comienzo del renacimiento, ¿no? Estamos hablando de una época renacentista total. Se supone que... Ni siquiera en medio evo. Claro, se supone que esta época era la era de las luces y de la modernidad. Perdón, me río, pero me sale, me sale. Claro, y nos salen con esto. Bueno, este libro es fundamental para entender la persecución y las casas de las brujas. Inclusive hasta Salem, hasta las famosas brujas de Salem. Exactamente, se extiende, se extiende hasta, o sea, cruza el océano y digamos, y se desarrolla una de las mayores casas de brujas, una de las más brutales en Estados Unidos, en la localidad de Salem. Bueno, este libro es el más importante y es el punto álgido en el que parece ser necesario de alguna manera utilizar esta herramienta para someter a las mujeres que son diferentes, a las mujeres que son libres, que se salen de las normas. Este libro cumple esa función. Y no solamente eso, decía cómo torturarlas, ¿no? Cómo torturar a esas mujeres. Tal cual. Se describía en proceso, tres procedimientos exactos. Y lo más loco de todo es de que fue un libro que nunca fue realmente avalado ni por el Vaticano ni por ninguna iglesia. Pero como al principio tenía como un dato ahí que decía que en algún momento había tenido una revisión del no sé qué, ya se dudaba por válido. Por más que de hecho mucho tiempo después la misma iglesia del Vaticano dijo que era un libro que no era, estaba prohibido y de que no lo usaran se siguió utilizando. O sea, eso es lo más loco de todo que es un libro que continúa en el tiempo opecia que fue despenestrado por el mismo Vaticano. Y que nunca realmente tuvo ese aval de nada. O sea, fue un libro que sin aval de nada se reprodujo, se reimprimió, tuvo muchísimas reimpresiones, reediciones y nada, y se seguía, seguía, se seguía persiguiendo a las supuestas brujas, ¿no? Totalmente. Lo que se cree, una de las primeras, lo que se cree popularmente es que la iglesia fue la mayor persecutora, la iglesia católica, me refiero, persecutora de las brujas con el maleus y todo esto. Y en realidad en un principio no fue así porque, o sea, fue, digamos, fue al final, fue como al final porque hay un, digamos, hay un, este, un motivo detrás, un motivo de corte político, económico y de poder que lo que, lo que generó en la iglesia es decir, ah, mira, esto no sirve para tal o cual cosa, pero en realidad la Inquisición, la Inquisición Papal, la primera Inquisición Papal se fundó en 1184 en una, sí, ¿cómo? Perseguía herejes en general, que ahora vas a decir quiénes son esos herejes, pero que ni siquiera era para las brujas, digamos, nada que ver. y, fueron 300, casi, casi justo, te digo, casi 300 años después de la, de la edición del maleo, o sea, fundó, digamos, la Inquisición y, y, lo que se sostuvo en realidad es que justamente que en la Edad Media, en la Inquisición, que, que en realidad es la Edad Moderna, no es la Edad Media, es lo que se dice, que la Edad Media fue la mayor responsable de la matanza de la Casa de Brujas, pero que, bueno, que no era así, y justamente la tenían como, como culpable, principal en la Iglesia Católica, en realidad, en un principio no tuvo nada que ver, esto, era de hecho a los cátaros, las cátaras, digamos, era otro grupo totalmente distinto. La primera persecución que, o sea, es así, la primera persecución que tuvo la Iglesia, la Iglesia, a través de la Inquisición, es a las herejías, lo que consideraban creencias heréticas, las creencias heréticas son creencias que no se, ajustan en realidad a los parámetros de que dice la Iglesia, ¿no? Exactamente, y entonces lo que, lo que pasó, en realidad, lo que pasó es lo siguiente, la Iglesia veía que estas comunidades de cátaros tenían, eran señores con mucho poder, poder tanto económico como poder, este, también, eran de la, eran de la, eran nobles, eran gente con títulos nobiliarios, con tierras, señores feudales, o sea, yo he recorrido literalmente todo el sur de Francia, y no es por mandarme la parte, pero he visto los castillos que tenían sobre las montañas y las tierras de los alrededores que les pertenecían, era realmente impresionante el nivel de terreno que tenían nomás para poder producir y para poder hacer cosas. Y este, y estos, digamos, este grupo de personas tenían, digamos, discrepaban de un montón de costumbres que tenía la iglesia católica en esos momentos, entonces, justamente... Te cuento un dato, era todo lo contrario, porque los cátaros y las cátaras se querían mantener como una iglesia más antigua, la iglesia que se quería ir modernizando, quería cambiar cosas, en cambio los cátaros y las cátaras no querían continuar con algo mucho más ortodoxo en ese momento, ¿no? Y esa era la persecución en realidad. Y el crecimiento de esta fe, de la fe cátara, fue, digamos, que era cada vez mayor, entonces había más grupo de gente que eran cátaros y no, digamos, seguían los preceptos de la iglesia católica de ese momento. Entonces, la iglesia lo vio como justamente una amenaza y además, dicho sea de paso, también, digamos, la persecución direccionada hacia los cátaros lo que generó fue que la iglesia se quedara con territorio, con riqueza, con también, y bueno, una cosa sumamente importante que esto es lo que más nos compete al tema que tratamos de las brujas es que las mujeres cátaras tenían prácticamente el mismo estatus que los hombres eran sacerdotisas, podían vivir solas con otras mujeres y hasta a veces con otros hombres y hasta a veces con otros hombres sin casarse, o sea, a ese nivel. Entonces, lo vieron como una amenaza, lo vieron como una amenaza y esas fueron las primeras persecuciones de la Inquisición fueron a los cátaros. después, bueno, vino un poco el tema de a ver, hay un acontecimiento que es muy, básicamente, en realidad, muy importante que es el tema de la peste negra. Sí, porque ya sabemos que arrasó, arrasó realmente con la población europea. Sí, creo que se llevó un tercio de la población, o sea, un montón de gente y duró... Y lo malo de todo, todavía no se sabe bien qué es, cómo fue esa peste, porque se sabe qué es la bubónica, se sabe de otras pestes, pero la peste negra realmente no hay ningún registro de qué es lo que realmente la causaba ni cómo era ni nada, o sea, es muy loco también eso de la peste negra, por eso también era imparable a ese nivel. Tal cual, duró varios años, desde el 1300, o sea, esto fue un poco antes de... Es antes del renacimiento. Claro, esto fue en la edad media desde 1347 a 1352, pero, digamos, la consecuencia de la peste negra fue que generó 200 años de crisis económica, pero una crisis, o sea, económica mal en Europa, en la que no podíamos... No había gente para trabajar. No se podía remontar de ninguna manera. Entonces... Mucho hambre, una época de mucha hambruna, además. Este tema, digamos, que era tan importante y que, bueno, que empezó a hacer, digamos, empezó justamente a afectar no solamente se morían de hambre los que no tenían nada, los pobres, los siervos, sino también empezaba a afectar también a las familias un poco más acomodadas y había que dentro, digamos, de los grupos de poder, esto es una... Lo que estamos hablando de la parte más económica es justamente una... Es parte de la tesis que trata Silvia Federici en El Calibán de la Bruja que habla sobre justamente que la persecución de las brujas fue en función del desarrollo de un modelo capitalista que fue justamente... Que era necesario para que las mujeres se volvieran reproductoras y además creciera la población hasta ese nivel para poder trabajar. O sea, si lo pensás así. ¿Qué era lo más importante? Lo más importante era, primero, repoblar Europa que había sido, digamos, arrasada con la peste negra. ¿Por qué? Porque el gran problema que había era que no había personas que trabajaban exactamente mano de obra, personas que trabajaban para otros, ni tampoco en los... En este... Justamente a partir de la edad moderna se empiezan a... Empiezan a aparecer las monarquías, o sea, los pequeños, el concepto de Estado, la monarquía y todo. Exactamente, la monarquía absoluta, como quien se llama. Exacto. Y una de las características de la monarquía es la constitución de ejércitos estables. Antes, en la edad... Y que de ahí viene después también el tema de la idea de nación, ¿no? Un ejército nacional que se puede defender y que tiene... que defiende su territorio, porque también después surge el concepto de territorio después de nación, ¿no? Sí, exactamente. Y de Estado posteriormente. Y lo que genera es que justamente en la edad media había mercenarios y a los mercenarios había que pagárselo y el mercenario no luchaba por una nación o lo que decimos nosotros comúnmente se ponía la camiseta, no. Luchaba porque le pagaba más. Por sí mismo. Se vendía y vendía sus servicios al mejor postor. Entonces esto a los monarcas no les convenía por eso necesitaban tener un ejército propio. Pero para tener un ejército propio y para tener que remontar la economía necesitaban gente. Y para necesitar gente tenía que nacer de algún lado. Mientras, básicamente. Mientras. Exactamente. Entonces, bueno, básicamente es eso. Las mujeres no podían permitirse hacer otras cosas. También tiene que ver con eso, ¿no? No se les podía permitir a las mujeres cumplir otro rol. No. No, por supuesto que no. Entonces, las mujeres pensamos en la edad media las mujeres también justamente tenían conocimiento de la área. Hacían, practicaban este, practicaban abortos. O sea, que eso era eso era fundamental. O sea, eso no se podía hacer para para este nuevo mundo que se estaba gestando. Abortos eran, no era posible. O sea, no. Estaba prohibido. Exactamente. Exactamente. Después, bueno, con la casa de brujas justamente con este, digamos, plan de digamos, de sometimiento y de adoctrinamiento de las mujeres era básicamente quitarles el poder para poder utilizar a las mujeres como reproductoras. Entonces, se las acusaba y fue un plan bastante de estos dos señores que eran unos señores bastantes odiadores de mujeres. Eran unos, eran unos, creo que hoy serían unos misóginos. Hoy serían unos misóginos. Sí, mojes dominicos alemanes que tenía el nombre por acá, pero bueno, no los encuentro. Ah, ya está. Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Exactamente. Entonces, bueno, como dijo Jules anteriormente, lo que era, era un manual para, en un capítulo era detectar brujas, a ver cuáles eran los signos y los símbolos, las características, cómo se vestían, el tema del sabato. Para que los detecte, importante también esto, que los detecte la otra población, no solamente la gente de la supuesta inquisición, sino que sea una especie de vigilancia, ¿no? Que quien tenía el libro y conocía esos supuestos síntomas o características, podía denunciar. Exactamente, perdón, estoy tomando un tecito. Todo bien, todo bien. Riquísimo. Sí, sí, obvio, los podía denunciar. Es más, alentaban a las personas para que los denuncien, porque eso era también de buen cristiano y también lo que pasaba, había toda una paranoia porque si vos no denunciabas a fulana que era bruja y te podían acusar a la bruja vos, entonces a ver quién llegaba primero, era esto, era realmente una paranoia a niveles muy, muy complicados. Y planteaba, planteaba de hecho una sociedad de control absoluta, porque si una como mujer sabías que no podías hacer ciertas cosas, sabés lo que me imagino esa situación, vivir la vida diaria, todo lo que había que hacer para evitar que te señalaran como bruja. Exactamente. Una especie de vigilar y castigar total bien a lo Foucault en esa época. Sí. Por ejemplo, el tema, hablábamos antes recién de los, el tema de los, justamente de, de las mujeres que ayudaban a los abortos, a otras mujeres, una de las cosas también que estaba muy popularizada en la Edad Media era justamente el tema de los anticonceptivos. Usaban mucho los anticonceptivos de tipo, justamente, a través de hierbas y ese conocimiento los tenían las mujeres que practicaban este tipo de, este, este tipo de curaciones o que sabían justamente de, de medicina y bueno, justamente, también, este, Sí, eran, eran, eran un perfecto, podemos decir, cómo llamarlo, como, ¿no? Como, como el centro, el lugar donde había que apuntar eran estas mujeres. Sí, era, era algo, era algo fundamental. Si querían repoblar Europa, tenían que, de alguna manera, controlar la natalidad, eso seguro, y esta era una manera, o sea, utilizando el tema de, el tema de, justamente, el pecado, de la vida, bueno, de justos que escuchamos actualmente, exactamente. Exactamente, pienso cómo llega hasta hoy y lo que ha costado, justamente, un derecho como el del aborto y que hoy en día lo tenemos tecleando, ¿no? Que está tecleando constantemente, por lo menos en lo que es nuestro país y en otros lugares del mundo donde ya también lo han sacado sociedades que, parecían, wow, qué avance, ¿no? Estados Unidos, desde que básicamente yo nací, sabíamos que tenía permitido el aborto y ya no, o sea, ¿qué es lo que pasa con este mundo, cómo eso continúa latente tan fuerte? Sí, acá particularmente hay un pasaje que, de Silvia Federici que dice, habla sobre los efectos de la casa de brujas en la posición social de las mujeres, dice, la casa de brujas destruyó los métodos que las mujeres habían utilizado para controlar la procreación al señalarlas como instrumentos diabólicos e institucionalizar el control del Estado sobre el cuerpo femenino, la precondición para su subordinación a la reproducción de la fuerza de trabajo, ahí está, el tema de que hablábamos de justamente de generar fuerza de trabajo a través de la natalidad, después dice, pero la bruja no era solo la partera, la mujer que evitaba la maternidad o la méndiga que a duras penas se ganaba la vida robando un poco de leña o de manteca de sus vecinos, también era la mujer libertina y promiscua, la prostituta o la adúltera, por lo general la mujer que practicaba su sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación, claro, no podían gozar sobre todo fuera de la procreación, ¿no? Exacto, no podían tener digamos deseo más allá, digamos, no tenían que poder tener sexo más allá de la procreación, estaba destinado a eso y nada más. Y ahí está, fuerza de trabajo para poder conseguir un sistema o poder llegar o alcanzar un sistema como el que también tenemos hoy que de alguna manera continúa con sus transformaciones, con sus mutaciones, con sus cambios que es el capitalismo, si no hay mano de obra el capitalismo no funciona y es lo que se necesitaba, si lo que se estaba gestando era una sociedad capitalista, la mano de obra el proletariado era lo más importante. Exacto, y acá hay otro punto importante que relata la mala reputación dice era prueba de culpabilidad, la bruja era también la mujer rebelde que contestaba, discutía, insultaba y no lloraba bajo tortura, aquí la expresión rebelde, o sea, acá está el tema rebelde y la mala mujer, la que no la que no hacía caso, la que no se atenía a los al al sistema la que no se casaba, la que no seguía las indicaciones del marido, eso, digamos, hay, o sea, realmente la casa de brujas fue para mí una guerra contra las mujeres en ese sentido, en el tema de su libertad y su autonomía también. Y ahí está, y cuando vos y cuando se escuchás por las calles, una manifestación del 8M o cualquier manifestación relacionada a estas cuestiones, somos las nietas y las hijas de las brujas que no pudieron quemar, ahí está, eso es más representativo, figurativo, si querés, o más claro, échale agua, porque son esas, son las mujeres rebeldes que hoy podemos levantarnos y que hoy de alguna manera, por más que continúe el gran patriarcado, podemos tener un poco de una pequeña voz diciendo lo que no queremos, lo que no deseamos, lo que queremos para nosotras y cómo vemos el futuro y cómo vemos en la sociedad, ¿no? En el maleo verificaron también había en otro capítulo el tema de justamente una especie de guía o una especie de, sí, una guía, se puede decir, para las confesiones y las torturas. Todo esto sumado a justamente el final de que es la hoguera, era también, digamos, o sea, era público, o sea, no las confesiones bajo tortura, estos juicios que se hacían, pero sino las hogueras, la quema de brujas, no solamente era justamente para terminar con la vida de estas mujeres, sino también para demostrar les a las otras qué les iba a pasar si osaban, digamos, hacer algo al respecto o opinar igual que estas mujeres o no seguir las pautas establecidas, porque también era eso. El famoso castigo ejemplar, el famoso castigo ejemplar. Tal cual, era básicamente eso, imponía miedo y también lo que hacía era justamente ordenaba a que si sabían algún dato de otra persona que sea bruja que como que las mandaba a todos, no solamente hombres, sino también a otras mujeres mandar a acusar a mujeres de ser brujas. Y lo más loco de todo esto, lo más loco de todo esto es que la mayoría de las mujeres que se auto, podemos decir, determinaban brujas o se reconocían brujas eran porque querían que la tortura pase, porque la mayoría, o sea, la gran pregunta es cuántas se consideraban realmente brujas a sí mismas, no hay un dato real, porque casi todas las brujas se autodeterminaban brujas para evitar la tortura o para decir esto, quiero pasar por la hoguera y listo, porque el nivel de tortura que estaba planteado en este libro era tan, tan terrible que nada mejor te podía pasar que acercarte a la muerte lo más rápido posible, ¿no? Exactamente, sufrir lo menos posible, básicamente. Otro dato importante me parece acá es la imagen de un personaje muy importante que es el diablo en todo esto y hay toda una explicación de por qué en la Edad Media hay un libro de un alemán que no me acuerdo cómo se llama en este momento que habla sobre, se llama Historia del Diablo después si lo encuentro lo vamos a anotar me olvidé de buscarlo para el programa pero que habla de cómo de cómo nació este mito o sea, cómo cambió la imagen porque en la Edad Media era un personaje bastante, el diablo era un personaje bastante ridículo era como un especie de eufón la gente se le reía era como que quería hacer maldades y no le salía era todo, no daba miedo imponía miedo en un momento determinado la iglesia cambió hasta la imagen del diablo para generar justamente adoctrinamiento y sometimiento de decir bueno la maldad en la tierra si no si no seguían los preceptos de la iglesia o cierto tipo de dogmas iban a ir el infierno el tema de digamos la figura creció en función de un adoctrinamiento general claro bueno las brujas para poder hacer lo que hacían de ahí la magia negra y toda la cuestión claro ahí está el tema o sea utilizaron había ya hubo una reconversión de esta imagen patética que era del diablo en la Edad Media a una imagen de un diablo más poderoso y justamente con cierto poder pero había había algo interesante en esto de justamente lo que dijo Schultz de el personaje que le da poder de las brujas tiene que haber alguien que parece ser que tiene que estar detrás porque además y eso es muy fuerte exacto ni siquiera las mujeres mismas pueden tener si existieran las brujas ni siquiera por su poder interno real pueden lograr hacer lo que hacen necesitan de otro macho cabrío o pueden necesitar de otro gran macho que esté detrás para poder darles ese poder porque el diablo es una figura masculina no es la diabla exactamente exactamente se produce como una especie de doble machismo doble podemos decir concepto extraño cuando son los hombres los que se quieren deshacer de las supuestas brujas pero que supuestas brujas tienen a su vez un podemos decir un poder fundado por un ser que es de género masculino o de por lo menos considerado dentro del espectro masculino sí acá en la cita Silvio Federici dice que se puede apreciarse hablando digamos del cambio de imagen del diablo de este diablo patético que era más atinado digamos era el diablo que engañaba era el diablo que era más especialista en lógica o en asuntos legales algo también para las abogadas y los abogados dice puede apreciarse cuán preocupados estaban los cazadores brujas por la afirmación de la supremacía masculina en el hecho de que incluso cuando se rebelaban contra la ley humana y divina las mujeres tenían que ser retratadas como serviles a un hombre y el punto acumulante de su rebelión tenía que representarse como un contrato de matrimonio pervertido o sea las brujas no estaban casadas con hombres nobles pero sí con el diablo pero con el diablo que era otro hombre pero pervertido porque bueno acá sí un poco más dice la casa de brujas no solo santificaba la supremacía masculina también ilucía a los hombres a temer a las mujeres e incluso a verlas como destructoras del sexo masculino exactamente y está el famoso trato con el diablo ¿no? exactamente ¿por qué no envejece? ¿por qué no le pasa esto? ¿qué es lo que está haciendo? ¿tiene un contrato o un trato con el diablo? de algo que hace que consiga ciertas cosas porque en realidad es eso es como consigue tal cual dice las mujeres son hermosas cuando se les mira pero contaminan esto es del maleus maleficar un ojo las mujeres son hermosas cuando se les mira pero contaminan cuando se las toca atraen a los hombres pero solo para debilitarles hacen todo para complacerles pero el placer que dan es más amargo que la muerte pues sus vicios cuestan a los hombres la pérdida de sus almas así se referían digamos a estas brujas en el maleus maleficado ¿por qué? como una cuestión de perdón como pienso y pienso en este momento lo que estás diciendo como una especie también de pecado original ¿no? como vuelve esta idea de que las mujeres son el pecado original como son las que mordieron la manzana para salir del paraíso y para llegar a esta tierra ¿no? que es una tierra imperfecta en la que vivimos ¿no? sí 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 totalmente y ¿por qué? ¿cuál es el empeño también más allá de justamente de esto de que tener ¿por qué dicen que tienen que ser el diablo que les da el poder? porque en un principio eran el poder de las brujas o el poder de la brujería pero después se dieron cuenta que con esta imagen que tenían que daban sobre las brujas se daban cuenta de que le estaban dando mucho poder o sea el poder que le estaban quitando por un lado se los daba por el otro al decir que eran poderosas por sí mismas y no en realidad como no pueden hacer nada por sí mismas tienen que darles otro el poder y ese otro es el diablo entonces le quitaron ese poder y y bueno en este en este punto está bueno y para finalizar con este tema voy a citar algo chiquitito también de Silvia Federici que hablando en relación a esto del diablo y las brujas que dice la casa de brujas transformó la relación de poder entre el diablo y la bruja ahora la mujer era la sirvienta la esclava el sucubo en cuerpo y alma mientras el diablo era al mismo tiempo su dueño y amo proxeneta y marido por ejemplo era el diablo quien se dirigía a la supuesta bruja ella rara vez lo hacía parecer esto en relación a que antes se decía que la bruja invocaba al diablo pero esto bueno le daba poder a la mujer entonces para para terminar dice que el ejemplo clásico es de la relación amo-esclavo marido-mujer él le imprimía su marca tenía relaciones sexuales con ella y en algunos casos incluso le cambiaba el nombre o sea a ese nivel tenía poder el diablo sobre la supuesta bruja o sea la supuesta bruja realmente sí igual también es contradictorio porque si era tan poco poderosa ¿por qué había tanto tanto enseñamiento o tanta preocupación de perseguirla? si era tan poco poderosa si era tan poco poderosa no era tan ínfima tan ínfima porque era dirigida por un ser masculinizado claro no hubiesen ido de casa del diablo no de la bruja pero sabemos que hay un patriarcado y que por lo tanto van a perseguir a las mujeres jamás a los hombres por lo menos no en masa si nosotros hubiésemos cuestionado eso ya teníamos la vera bueno ahora bueno vamos a pasar con las las que consideramos la segunda parte de este podcast aunque todo esté relacionado nosotros tomamos en relación a este tema o la idea de este podcast es tomar o para arrancar por lo menos ¿no? para arrancar para arrancar y hacer un análisis distinto al que venimos haciendo tanto nosotras como otros compañeros de otros compañeros difusores analizar distintos cómics relacionados con brujas que tratan la temática de brujas y analizar un poquito qué hay en esos cómics total y qué elementos hay de los que estuvimos también un poco hablando antes ¿no? en estos cómics digamos en general exacto exacto uno de ellos es The Chilling Adventure of Sabrina o Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina de Archicómics de la famosa serie Archicómics exactamente su autor es Roberto Aguirre Sacasa y el otro cómic que vamos a analizar es el de Gualicho de Solotero acá yo tengo las imágenes las imágenes de Sabrina sí las imágenes de Sabrina un poco el cómic y las de Gualicho la de Gualicho tengo por acá tiene que estar por acá la tapa también la tapa que me quedó creo que me quedó afuera la tapa pero bueno bueno pero creo que la conocemos un poco también sí acá acá está en la portada está la tapa de Solotero de Gualicho y son dos relatos completamente distintos en el caso en el caso de Sabrina es digamos es una se trata de una de una chica de una adolescente que es bruja que vive con sus tías y que de un momento a otro ella se tiene ella vive en un en una ciudad y en un momento o sea vive vive con su papá y en un momento otro se tiene que escapar o sea se tiene que ir con sus tías con sus famosas tías que también tanto conocemos sí una de las cosas en el mundo de Sabrina hay tanto brujos como brujas y la historia algo muy importante es que la historia se desarrolla en los años 60 particularmente creo 1966 creo que es y la historia en el cómic en el cómic de ahí reza casa surge de digamos la historia parte del padre de Sabrina que es un brujo muy importante Edward Spellman sí y que además está con una humana aclarémoslo también exactamente la mamá de Sabrina se llama Diana 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 o Diana Sawyer que bueno y que esta unión entre digamos entre brujos y humanos estaba prohibida por la comunidad entonces y ocultarlo digámoslo exactamente y este como era el padre Sabrina era bastante poderoso y también bastante montadísimo un pony mal o sea se creía mil entonces bueno él como que medio que hacía un poco lo que quería básicamente al nivel de meterla a esta mujer sacarle todo sacarle a su hija porque creo que en definitiva es lo que termina pasando y meterla medio en un manicomio ¿no? sí sí porque esta mujer evidentemente no puede tolerar o sea ella no sabía ni que él era brujo ni que su hermana era bruja ni todo este mundo entonces bueno un poco para sacársela de encima intentó o sea medio que me parece que creo que le borró los recuerdos y la metió en un manicomio como esta mujer estaba loca o sea la somete totalmente y pasa a ser como para mí pasa a ser como él pasa a ser como un diablo que en realidad lo que hace es someter a una mujer que en realidad es como la que generalmente es la apuntada como la bruja ¿no? es como una como una vuelta extraña la que yo la que a mí me me surge cuando empiezo a leer el cómic ¿no? que es esta cosa de la no bruja por más que no es bruja sin embargo sí es apuntada y es la sometida ¿no? que es todo al revés de lo que estábamos hablando antes como que en algún punto termina siendo bruja por ser mujer y no por el hecho de practicar la bruja sugería y también yo yo también lo que lo que veo es que que bueno también surge que surge del cómic es Edward Spellman tenía intenciones justamente de tener una hija con esta mujer por una especie si mal no recuerdo porque en el cómic va transcurriendo entre medio van contando las historias las historias de Salem del gato las historias bueno entre ellas la historia de Edward cuando era chico que tenía digamos ya se veía que tenía aptitudes bastante importantes para la magia y eso y bueno entre medio como que él descubre que su hija va a ser mucho más que una hija con una humana va a ser mucho más poderosa y que tiene digamos connotaciones positivas digamos por una cuestión de totalmente egoísta que iba a ser no es que quería compartir esta vida con una no es que dice ay que lindo voy a compartir la vida con una humana no pasa por ahí pasa por la cuestión de lectura de un futuro ¿no? también exactamente y es utiliza a la madre de Sabrina para justamente obtener una hija o un hijo de ella él estaba este estaba digamos de novia de novio con una una mujer llamada Lola que es una bruja que luego es Madame Satin y bueno obviamente sí que Madame Satin se despierta también ¿no? llega Madame Satin también sí 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 porque digamos por la traición de justamente de Eduard se quita la vida y luego revive este de pura casualidad un poco exactamente sí o no tanto para la trama no no tanto para la trama o por una necesidad de la trama exactamente que justamente creo que son las las otras son unas chicas que practican magia que son personajes de Archie me parece que son las que aparecen ahí me parece que sí yo también interpreté algo así como que eran personajes prestados como de otra de otra como otra saga del mismo Archie sí sí exactamente bueno Edward Spellman básicamente era un brujo muy poderoso que creyó que sus que todo lo que hacía no iba a tener ninguna consecuencia de nada y bueno y en torno yo creo que la historia gira un poco en torno a las esas consecuencias de los actos del padre de Sabrina porque después bueno se va desarrollando la historia sí y se va desarrollando la historia obviamente a través de lo que le va pasando a Sabrina pero todo digamos de acuerdo un poco a lo que a lo que el padre de Sabrina las consecuencias sí que es que es el origen de todo porque el origen de todo es eso ¿no? una un padre que no oscuro un tipo que es capaz de cualquier cosa con tal de lograr un fin y que tiene esa hija ¿no? con una mujer que termina sometiendo creo que eso es el el plot podemos decir el gran origen de todo para dar comienzo a esta historia después le puede pasar muchas cosas en esas aventuras pero ella está marcada por esa situación sí totalmente totalmente es básicamente es muy importante esta la que vemos acá acá es Madame Satin un poco es su cara porque su cara este aparece aparece en uno de los infiernos en donde que es para los suicidios y su cara digamos está como desapareció fue eliminada luego también esa capacidad de poder también tomar las caras de otros y otras exactamente que es lo que va haciendo en esta acá que se ve un poco chiquito pero capaz que lo pueden capaz que es más grande en la pantalla más grande lo pueden apreciar bien los que están nos están escuchando por YouTube es una es una parte que por lo menos a mí a Jules me pareció muy importante es cuando bueno Madame Satin lo que hace bueno se roba la cara de una hermosa mujer de una hermosa está desnuda y va caminando con una sábana a la vera de la ruta la levanta un camionero y le dice que él ayuda a las mujeres en apuro exactamente si esto de ayudar a las mujeres en apuro que la suba que no es la primera vez que lo hace porque él es un hombre bueno y samaritano y lo hace porque ayuda a las mujeres esta cosa así si exactamente y Madame Satin que es una bruja y tiene poderes que puede ver digamos la realidad de que este hombre no es muy bueno exactamente le dice un poco no ves que todas estas mujeres que lastimaste que hiciste sufrir y que mataste están te acompañan todo el tiempo y ahí aparecen digamos ellas sentadas en el que se ve bastante bien ellas sentadas en el en el camión y todos los digamos los dibujos de los fantasmas la verdad el dibujo es bárbaro pero todos los dibujos los fantasmas de las mujeres muertas reclamando justicia o venganza total respecto a este hombre y obviamente Madame Satin hace justicia por ellas de alguna manera de alguna manera sí además de que está también en una vuelta ahí bastante vuelve ella también como para buscar venganza más allá de eso es como todo un poco exactamente un poco mezclado está todo eso como que en el fondo el cómic no termina de mostrar que es una mujer que viene a no sé a defender otras mujeres sino que también te hace preguntar hasta qué punto tiene que ver con la mujer despechada que plantea el cómic o en algún punto sí es una mujer despechada vamos a esto va con ya saben que va con spoilers sí Madame Satin se suicida porque descubre que justamente que la va a dejar por esta otra mujer que es la madre de Sabrina y que no es más que una reproductora digámoslo también así pensando lo que veníamos diciendo esto de la mujer reproductora el lugar que tiene que cumplir la mujer no podía cumplir el lugar de bruja o de algo distinto sino de pensando interpretándolo ¿no? como la reproductora obviamente obviamente Edward no le dice no le cuenta los planes a Lola pero ella en su desesperación y porque lo quería tanto esto también es un sesgo muy este muy característico de este tipo de historias en el cual si la mujer la mujer aunque sea poderosa esto lo vemos no sé si te acordás Jules que habíamos ya te había habíamos hablado en Sombras Tenebrosas la película de Tim Burton aparece esta bruja súper empoderada diosa divina millonaria todo pero bueno no era feliz porque el personaje de ¿cómo se llama? sí de Johnny Depp de Johnny Depp no sería el actor de Johnny Depp no le da bola Johnny Depp sí no le da bola y bueno ella le echa una maldición pero no se puede olvidar de él ¿viste? siempre pero es por despechada también claro totalmente totalmente pero es una cosa que las mujeres siempre tienen que sufrir por amor o sea es como que nunca están completas digamos y qué fuerte que las mujeres despechadas también se las relacionen con brujas porque ni siquiera se puede ser una mujer que esté dolida o que tenga sin que sea demonizada desde algún punto de vista ¿no? por lo menos en lo que es lo literario desde todo tipo ¿no? es muy desde el cine desde todo Sí, sí, sí totalmente hay esa cosa de que si la mujer la mujer tiene que tiene que tener algo en que pensar y es siempre no va a ser descubrir la cura contra el cáncer sino va a ser digamos el amor de un hombre exactamente bueno exactamente cuestión bueno entonces también este personaje que está que bastante poderoso también está sesgado de alguna manera o está opacado por esta sed de venganza porque un tipo no le dio bola y no solamente eso pensándolo ¿no? en definitiva la vida de todas las mujeres en esta historia más o menos giran en torno a un macho ¿no? a un macho que en el fondo como que es el origen de todas las historias no solamente de la de Sabrina misma sino de de este personaje que estamos hablando ahora o sea como que constantemente es como de alguna manera quien dirige o por los o por el personaje por el cual ocurren los hechos sí sí digamos Sabrina trata de este ¿cómo se llama? está en la disyuntiva de ser o no bruja porque está enamorada de Harvey y y no lo quiere dejar entonces como que quiere estar con Harvey quiere ser bruja quiere todo digamos y no se le permite eso tampoco entonces como que bueno siempre así siempre en torno de un hombre que está condicionando la vida de una mujer exactamente sí eso es bastante cliché y bastante común de ver y bueno nos vemos como decíamos antes en otras películas como como en las historietas como en un montón de cosas y evidentemente nos da la pauta ¿no? porque ya de por sí quienes son les autores podemos decir los autores o sea no es para nada ni siquiera porque aparte por la época por nada no es un no es un cómic ni feminista ni mucho menos evidentemente no y creo que en ese momento ni siquiera se lo hubiera planteado ni siquiera el lado del que estaba escrito no no después la historia por ejemplo la historia de Salem que es el gato es también es un hombre que digamos es convertido en gato porque también porque por haber traicionado la confianza de una mujer que supuestamente amaba sí entonces como que también otra vez esto de digamos la mujer despechada le echa una maldición que es una bruja le echa una maldición a Salem y lo convierte en gato bueno exactamente esto pasa justamente se llama Salem porque pasa justamente en la ciudad de Salem en donde cuál hubo casa de bruja en Estados Unidos real real más allá de que obviamente las mujeres no eran brujas pero la casa fue real sí, sí obvio obvio igual obviamente nosotros analizamos este tipo de cosas porque no nos detenemos ni el guión el guión es excelente más allá de esta cosa que nosotros analizamos puntualmente lo de justamente los sesgos y y la y justamente y la casa de brujas pero el guión es excelente el dibujo también es muy buen cómic en general es muy inmersivo da muchas ganas de continuar leyéndolo o sea no podés parar una vez que arrancaste con un issue es como que le das yo lamento lamento un montón que bueno que no se haya terminado es un cómic inconcluso pero bueno sí la verdad que sí una lástima y bueno no sé si hay algún yo creo que que estamos por ahí pero creo que conecta directamente con esto también que estábamos pensando para Gualicho que por cierto antes de de pensar en meternos a full en Gualicho creo que también es interesante que pensemos en el título ¿no? que en realidad acá está pensado me parece que también es importante esto decirlo que no lo piensa como hacer un Gualicho soletero sino que lo piensa en su acepción real ¿no? como ese espíritu o ser danino presente originalmente en las mitologías originarias del suramericano ¿no? ese ser que está ahí y que de alguna manera es el puntapié también a las cuestiones que quizás nos pueden llegar a interesar hablar al respecto de esta historieta ¿no? a ese ser que está constantemente cruzando todas las historias que es esa cabra ¿no? ese Gualicho ese ser que no es hacer un Gualicho o sea hacer una macumba hacer un no sé cómo llamarlo un hechizo como comúnmente lo conocemos sino a pegar esta idea de el Gualicho ese ser que está no sé cómo lo habías pensado vos pero que de hecho para mí es la cabra ¿no? que atraviesa de alguna manera transversalmente todas las historias porque es como una antología de historias pero que tienen algo en común que es esta cabra ¿no? pero que también en algún punto perdón si que ibas a decir no, no, no terminé la idea y después yo hablo de lo que a mí me pareció de la cabra que yo lo vi distinto pero bueno dale para mí es el Gualicho ¿no? pero que de hecho pasa a ser como algo que es el que les da a esas brujas supuestas las que les da el poder ¿no? que es su fuente de su poder que tampoco tienen un poder propio de ellas y que me hace pensar también un poco en esta misma idea que ocurre con Sabrina con esta cosa de que en realidad él es el puntapié para la historia o sea si bien acá en este caso es un poco más desfigurado de que es esta cabra hay algo también que desencadena ciertos hechos sí yo pienso que la cabra es una referencia directa al diablo y esto lo que hablábamos del poder este resabio que quedó en la cultura popular de que el diablo da el poder a las brujas y que las brujas no tienen ningún poder por ellas mismas más allá de que trasciende o sea esa imagen la cabra o sea sí atraviesa pero que queda para mí queda un red décimo plano queda muy muy atrás y acá las mujeres son las protagonistas me parece que también es intencional es intencional es como encontrar ese de conductor que está en esas historias que pasa a ser la cabra más allá de que están en algún punto también Gualicho es como la historia que le da el nombre al libro pero que en realidad la cabra si la buscamos está presente siempre sí sí es cierto la cabra está presente siempre cada vez que veo una cabra es imposible no relacionarla con la imagen del diablo porque aparte es la imagen que se le que como se llama que se le dio popularmente al diablo la cabra el burro o también algunas apariciones de ranas también las ranas el burro no sé si tanto el burro me lo mencionaste el burro y no como que directamente en lo personal no puedo encontrar algo con el burro pero las ranas obviamente sí las ranas son para mí yo me acuerdo mucho de la película ¿cómo se llama? una película de Anthony Hopkins que es de un de un exorcismo no me puedo acordar en este momento que había una mula una mula que una mula con ojos rojos que simbolizaba el demonio sí a mí esto a mí esto de las ranas me hace acordar mucho a la bruja vos sos un poco más joven que yo y ya la película era vieja Piel de Asno es una película francesa hiper extraña que la sugiero que la vayan a ver bastante difícil de encontrar yo no la he encontrado para volver a verla ni en internet ni nada pero me resuena Piel de Asno es un peliculón en su momento que obviamente va de hechicería de brujas de un montón de cuestiones y hay una bruja que llega en un momento a un pueblo Piel de Asno que se encuentra con una bruja que todo el tiempo le salen ranas de la boca ¿no? que constantemente vomita o resurgita ranas y me hiciste pensar en esto de la rana y me vino esa imagen así ¿no? esa bruja asquerosa que bueno que le salen las ramas de las ranas de la boca y que se las saca constantemente que habla y le viene la película la película que yo digo es el rito es de 2011 y le busqué y bueno y también yo lo de las ranas en esta película también aparecen ranas por todos lados y mujer la película tiene por ejemplo un gusto de todo bueno mujeres hay mujeres muertas mujeres que están en una morgue la cual tienen pulseras como unas pulseras con dos dijes y muchos de esos dijes son de ranas o sea como si fuese digamos una digamos una identificación de alguien que practica magia negra o alguien que tenía relación directa o que había vendido su alma al diablo que tenía relación directa con el diablo y no solamente eso si nos ponemos a pensar hasta en la cosa más aniñada o cuestiones de los hermanos green cosas así ese tipo de historias pensá que es muy común que conviertan en rana a alguien por ejemplo el príncipe que se convierte en rana ¿no? esta cosa la rana está constantemente ahí porque en realidad no es un sapo originariamente es una rana porque está mal traducido pero en realidad no es la princesa y el sapo o algo así es la princesa y la rana o sea hay algo con las ranas hay algo con todo esto que hace que se relacione directamente de alguna manera con todas estas cuestiones sí, sí totalmente sí, sí lo que sí me pasa con las ranas perdón pensando en esto de las ranas es que no lo relaciono directamente con lo que le da el poder sino con algo que las circunda como que las está alrededor de ellas que si hay una rana es porque hay una bruja pero no que tenga que ver directamente con el diablo como si nos pasa con la cabra sí, no yo recuerdo lo de las ranas lo de la mula y todo esto por esta película que la verdad que bastante me gusta pero a su vez me gustan mucho las películas de terror me parece algo bastante bien hecho y la verdad está excelente pero bueno hay estas imágenes bastante icónicas del diablo del demonio bueno total y un poco no sé bueno no sé si querés desarrollar o vos o vos o si no yo no sé vamos charlando vamos charlando como con cabrina son historias viste que son historias que van o sea como que hay saltos temporales totalmente van y vienen con el tiempo todo el tiempo exactamente hay muchos personajes están estas brujas que llegan digamos al puerto de Buenos Aires y que llegan también como con ese diablo que las circundan está como con ellas la presencia está esa presencia ese gualicho está todo el tiempo la cabra está acompañándolo y parece digamos como lo tratan como una más de las familias más llegan en un barco creo que esas fines del siglo XVIII si mal no recuerdo totalmente en donde hay una mujer que se queja constantemente de estas mujeres porque tienen privilegio porque andan solas porque no tienen marido hay un montón de y hay un poco de esta idea de las brujas de la que la que está como diferente la diferente la que no la que no se atiene a las normas la que viaja sola viajar sola ya de por sí eso es y hoy te digo hoy en día todavía que la mujer viaje sola o que las mujeres viajen solas es como viajas sola y sos mujer y lo digo por sí por experiencia hasta personal te diría sí sí, sí, obvio y aparte hasta te diría que bueno a mí particularmente me pasa que cada vez que viajo sola estoy como en un nivel de atención o de alerta constante porque a veces es peligroso es peligroso viajar solo o mujeres caminando ciertas horas de la noche solas o ese tipo de cuestiones están más allá del peligro por ejemplo de la inseguridad de un montón de también de ser mujer sola y cómo te animás haciendo una mujer sola a viajar sola porque ese es el punto y me parece que también es medio lo que nos deja como entrever ese primer esa primera pequeña historia que nos presenta estas mujeres solotero esta cosa de las mujeres que viajan solas sin un hombre pero sin embargo está ese diablo sí, sí, sí y que tienen privilegios porque bajan primero del barco ¿entendés? como tres mujeres solas sin un marido con un animal con una cabra van a bajar primero que es la señora de fulanito hay todo una cosa de eso después hay otras o sea se van desarrollando haciendo saltos temporales como dijimos se van desarrollando también otras historias hay una historia muy interesante sobre sobre el personaje de esta chica que vive que tiene miedo a salir a la calle sí me parece que es muy es muy como icónico en ese sentido me parece que hay algo que está diciendo mucho solotero ahí sí, sí obvio justamente puede ser más allá digamos de esta fobia que existe que es real también se puede interpretar de varias maneras de miedo justamente justamente a salir a la calle a a otras a tener miedo justamente a andar sola o también digamos a esta cuestión de la seguridad de estar en tu casa o este mundo tan agobiante también que parece ser que por alguna razón no se lo banca porque cuanto más leo eso más miro esa historia me da la sensación que hay un miedo a salir a la sociedad en general para ser aceptada como ella es porque hay algo en eso que parece ser que como es ella que es como tiene características bastante particulares en realidad lo que le está diciendo es no me van a querer como soy no me van a bancar y me quedo ahí y de hecho la persona con la que se relaciona que hay una persona también le termina medio cortando el rostro podemos decir ¿no? Sí y se la hacen difícil desde todos los aspectos del aspecto laboral que también es un o sea no este ¿cómo se llama? este se la ponen difícil con el hecho de esto de decir de la situación de ella como si fuese una lección de vida quedarse encerrada en su casa este este muchacho que cuando le dice que no quiere hablar más no entiende razones total hay un montón de cosas ahí digamos y que además tiene mucho que ver con esta idea de ser diferente ¿no? o ser una mujer diferente en la actualidad porque es una historia que está pensada para la actualidad no como la historia de de Gualicho o de las mismas brujas que son las supuestas brujas inmigrantes ¿no? Sí 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 obvio acá aparece la cabra la historia de esta mujer que viene a trabajar en esa época viene a trabajar también en la casa de las brujas y bueno tiene como el campo ¿no? como el gran campo el gran campo de las brujas que son como las matronas de ese lugar ¿no? y que se las presentan también ella llega con ese bebé que esconde bebé que esconden y que digamos como que ellas saben que tienen un bebé aunque no se lo haya dicho este y también que bueno que esta mujer también tiene tiene sus dioses y sus creencias totalmente en el cual que la escuchan digamos el tema de la Pachamama de las costumbres digamos este costumbres aborígenes hay algo ahí también en la en esta cuestión de el encuentro o desencuentro de diferentes formas de concebir el mundo y diferentes cosmovisiones entre tanto estas hermanas brujas y esta mujer que aparece y llega como a esta podemos decir esta gran tierra ¿no? este campo sí sí a la sería como la casa como si hubiese una estancia una estancia que era de ellas mismas exactamente y bueno nada esto también también se ve entre ellas ¿no? el poco respeto que tienen hacia las creencias del otro esto de esta insistencia de unirse y ella no aceptarlo o no digamos sostener digamos sus propias creencias eso también lleva que bueno que las estas mujeres estas brujas tomen una decisión con respecto a esta persona sí y no sé hasta qué punto hacer spoiler pero toman una decisión que justamente está muy relacionada también a cuestiones como veníamos hablando al principio con maternidades con reproducciones con lo que se espera de la mujer en la sociedad o lo que esperan ellas de esta mujer o sea hay algo con toda esta cuestión reproductiva que también en algún punto está polulando todo el tiempo ahí en esta historia sí totalmente después también el caso bueno esta es la misma mujer no sé si hay acá pero está el caso también de esta niña que hay en la iglesia ¿no? en el convento el caso del convento que digamos de entender este de entender que hay un abuso que hay un abuso me parece que es cuestión de abuso sexual ¿no? claramente dentro de la iglesia es exactamente y que bueno y que que ellas las brujas se dan cuenta cuando las las este las propias monjas acusan a la chica de justamente de Sevilla en realidad la que provoca exactamente justamente y justamente la bruja la la provocadora la que la que ¿cómo se llama? que genera esa cosa en esa claro entonces bueno ahí le reclaman estas brujas exactamente y una cuestión de demonizar a la que a la supuesta no en realidad víctima ¿no? sí 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 totalmente un poco relacionado a esta cuestión que veníamos diciendo de las brujas como ¿no? como las brujas que se las perseguía en la época de la misma ¿no? el mismo renacimiento demonizar a quien en realidad está sobre a quien en realidad se le está ejerciendo el sufrimiento ¿no? o quien se está provocando el sufrimiento la acusación el de acusarse entre las mujeres acusarse a las mujeres entre sí cosas de salvarse tratar de salvarse tratar de librarse de algún tipo de culpa bueno acá se ve claramente eso y bueno las brujas que se dan cuenta se dan cuenta de lo que le pasó a la chica y bueno acusan a estas monjas de ser cómplices de estos hombres que abusan que abusan de todo tipo y de no defender a las suyas a eso ¿no? en esta escena que vemos acá también hay digamos una situación con justamente esto que hablábamos de las mujeres de las brujas relacionadas con las que eran parteras las que realizaban abortos estas brujas también realizan esto y son las que son mujeres que son convocadas por otras mujeres por embarazos no deseados o por ayudar a tener hijos a sus hijos cuando otros médicos no han querido ayudarlas o no han podido exactamente entonces después también vienen los padres el padre de la que está dando a luz y acusa justamente estas mujeres de brujería brujas y ahí está y está explícito ahí en todo en toda esta historia en toda esta parte el tema de esas brujas ¿no? ahí es creo que es el momento más explícito también de todo de toda la historia de todas las historias en realidad sí, sí, sí ahí se ve claramente donde se revela esta idea de la brujería sí y después bueno la historia también sí sí no, no también estaba pensando en estas cuestiones ¿no? de la historia de estas de estos diferentes podemos decir lados o conceptos si bien no puse ninguna imagen acá de las brujas ¿no? esto de la mujer curiosa la mujer que disfruta del sexo y de pasarla bien y está esta historia de estos dos hombres que hablan constantemente de esto que les llama la atención a esta mujer que la está pasando bien y que pareciera que en algún punto por más que se quieren como podemos decirse sumarse a la fiesta en realidad están todo el tiempo ahí como como más atentos como decir como chusmeando respecto de lo que pasa y qué es lo que realmente está haciendo ¿no? esta cosa de no dejarla disfrutar del sexo estoy pensando también ¿no? empieza como a abrirse mi cabeza y empezar a pensar más allá de la historia en sí de Gualicho o de las mujeres inmigrantes todo lo que va surgiendo en la historia de ¿no? de estas historias de Sol Otero sí, sí, sí y también justamente el utilizar la virilidad masculina el hecho de quitárselas para obtener el poder es bastante significativo es muy significativo la verdad que y justamente después también estas mujeres al final de Gualicho estas mujeres digamos hablando de en la actualidad ¿no? como en una web y lo más loco es que es como una conversación de amigas ¿no? que podría tener una con sus amigas ¿no? desde un lugar actual desde un lugar realmente distinto hasta en una actualidad en la que ya sabemos que ha pasado todo un montón de cosas como por ejemplo la cuarta ola feminista los pañuelos verdes donde nos encontramos en otro mundo ¿no? sí totalmente yo creo que bastante es bastante interesante son distintos muestras distintos aspectos de 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 las mujeres yo creo que el cómic más que más que de justamente de Gualichos y de Brujas habla de mujeres es un cómic sobre las mujeres y bueno el término Gualicho o el término Bruja que se utiliza justamente son denominaciones a distintas mujeres que se salen digamos del se corren de la regla son ya están por fuera y que digamos generan o sea generan sus propias reglas o su propia forma de vivir distinta a la de a la tradicional porque por ejemplo la chica que no podía salir a su casa tenía digamos un sistema y una forma de vivir y construye una sociabilidad construye una sociabilidad y una forma de comunicarse con el mundo que después le va mejor le va peor pero de alguna manera se intenta como adaptar a su propia decisión de no salir por la razón que sea sí 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 y o lidiar con esta enfermedad supuesta enfermedad porque tampoco sabemos el cómic no nos dice bien los motivos ni el origen claro exactamente entonces nosotros podemos decir que fue una elección personal o porque justamente tiene una enfermedad o porque desarrolla porque tiene miedo por un montón de aspectos que podemos o porque tuvo algún trauma si nos dejan claro que hay esos momentos en el que ella como que ve digamos como que vivimos los sueños de ella si nos damos cuenta que ya hay algo que no puede del todo podemos decir como resolver con ese encierro esos túneles los que está con todo el tiempo pero sin embargo en la vigilia en lo que es la vigilia sigue decidiendo quedarse adentro entonces no sabemos en definitiva qué es lo que la lleva a pesar de todos esos sueños hasta podemos decir reveladores del concepto de encierro que está como como digamos una forma como metafórica o alegórica tampoco lo termina resolviendo la historia ¿no? queda ahí exacto exacto y que en definitiva sea por el motivo que sea ella le encontró la vuelta tiene su forma de vivir y y que bueno que este esta persona este hombre que bueno está relacionado directamente con las brujas no se la respeta y se ve que no se la respeta más allá puede ser por miedo puede ser por un montón de motivos pero de este hombre surgen comportamientos bastante violentos con respecto a ella y creo que tampoco tampoco son digamos azarosos este tipo de comportamientos porque generalmente los actos de violencia muchas veces son más frecuentes entre mujeres más vulnerables que otras o que tienen cierto tipo de justamente de de complicaciones y tipo cierto tipo de cuestiones así que nada yo creo que son historias distintas mujeres que son que no sé que no sé digamos que no son mujeres este que se tienen a las reglas sociales ni son conservadoras que en definitiva también si pensamos en la actualidad es lo que las hace brujas porque esta idea que seguramente vamos a ir desarrollando de a poco que hablábamos antes de comenzar a charlar todas estas cuestiones como esta idea de quién es la bruja actual hoy quién es más bruja o menos bruja o dónde está la verdadera bruja y quizá la verdadera bruja no está en la que hace en la que trabaja en su casa con flores de bach y te dice lo que tenés que tomar sino a lo mejor también aquella que todavía parece que no se adapta a la sociedad o a lo que se espera de ellas por ejemplo la que decíamos la mujer vieja la mujer que que no tiene hijos ni hijas que todavía es una pregunta pese a que pareciera que hoy cada vez más hay como están estas cosas la mujer independiente la sola que necesita una pareja y eso también de a poco se va viendo y de alguna manera lo desarrolla no sé si más consciente o menos o más inconscientemente pero aparece constantemente en estas historias de serotero sí sí obvio las brujas modernas nosotros a través de este tipo de estos programas a lo largo de estos programas que vamos a ir haciendo vamos a desarrollar algunos conceptos de Mona Jollet que habla sobre justamente describe tres tipos de brujas modernas la primera es la mujer independiente la que tiene independencia económica de alguna manera o que es independiente de un hombre o que no es juzgar a que un hombre la acompañe para hacer ciertas cosas porque también tiene que ver con eso no esperar de tener depender de algo o de alguien para hacer algo ¿no? para estar o para tomar decisiones exactamente el segundo tipo de bruja moderna sería la que no tiene hijos sí y el tercer tipo de bruja moderna es la vieja o sea donde hay esta y todos y cada cada digamos este cada mujer que digamos que se circunscribe a estos estereotipos es cuestionada es bastante y es bastante cuestionada y además aclaremos algo también la vieja ¿no? como este concepto de bruja vieja de los dibujitos animados o de las o ni siquiera sino la mujer vieja ¿qué hacer con una mujer vieja que está sola que no tiene hijos ni hijas que tiene su bien dependiente que no están en un geriátrico ¿cómo es ser vieja en la actualidad siendo teniendo la sociedad que tenemos hoy y buscando tener la independencia que queremos tener las mujeres hoy? sí también y también estas cosas que se nos imponen socialmente de vernos siempre jóvenes y atractivas y vendernos 25 millones de cremas y 25 millones de tratamientos y etcétera y cómo ser para no ser vieja claro claro porque eso es tabú digamos estas tres estas tres formas de vivir la vida como mujeres ser independiente no tener hijos y ser vieja son tabú en nuestra sociedad totalmente entonces es lo que desarrolla Mona Jolette me parece súper interesante después esto digamos hacerle un contrapunto con las nuevas las resignificaciones de ser bruja moderna como algunas gurúes o influencers de moda que bueno ya vamos a hablar un poquito de eso y creo que van a aparecer mucho también en algún cómic las vamos a ir encontrando porque en algún punto lo fuimos encontrando como en estos análisis cada vez más cositas que quizás ni siquiera habíamos pensado en un primer momento y empiezan a develarse ¿no? a aparecer y va a ser así cuando empecemos a continuar con los cómics sí la verdad que sí por mi parte personalmente también fui descubriendo cosas mientras leía los cómics en el después de que leí los cómics que me puse a pensar cuando fuimos leyendo otras cosas cuando hicimos una apuesta en común con Jules y siempre surge cosas nuevas hasta en este momento en este podcast surgieron cosas nuevas que no habíamos pensado que iban a que íbamos a decir o que o que o que la pusimos en común en este momento espontáneamente que no se nos habían ocurrido antes así que la verdad que sí, sí totalmente es una es una construcción constante de 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 todo esto que la verdad que es bastante interesante y que a veces son son pavadas parecen cosas que son parecen pavadas pero que en realidad son cosas que tenemos súper naturalizadas súper interiorizadas que no nos damos cuentas y que repetimos constantemente no sé hay hay que prestar atención en cada cosa porque todo tiene un porqué y esta cosa que es tan cliché pero que en realidad no es cliché esto es desnaturalizar ¿no? salir del lugar común dejar la lectura del cómic desde un lugar común o lo que sea en tu vida o lo que sea desde donde quieras leer el mundo o la sociedad y empezar a mirarlo o mirar la sociedad desde otro lado o mirar en este caso un cómic desde otro lugar y empezar a encontrar encontrarle esas cosas que a lo mejor en un primer momento no te habían llamado la atención o no había sido eso el porqué del que agarraste ese cómic o esa historieta sí, sí, sí totalmente siempre hay que hay que como llamar hay que dudar de todo o sea poner medio tener un pensamiento medio de Descartes y poner en práctica la duda poner en práctica también digamos un poco la enseñanza de Sócrates de preguntarse el porqué de todo exactamente cuestionar me parece que es el punto cuestionar es fundamental aunque parezca aunque parezca lo más racional del mundo no importa o sea pensarlo siempre pensar ese tipo de cosas nunca viene mal y a veces también hay como una lectura me parece como entre líneas de las mismas cosas que a ver cómo explicarlo para que quede claro como si hacemos una lectura crítica o más bien una lectura más que entre líneas nos empezamos a dar cuenta como una historieta que está por ejemplo escrita por una mujer actual como es escrita y dibujada obviamente artísticamente y todo su gran arte bellísimo del cual no hemos hablado porque no compete en este podcast pero que en realidad es fabuloso como una mujer que está metida en una determinada sociedad empieza a de alguna manera a decantar o a construir o a deconstruir estas cuestiones y la pregunta es hasta qué punto lo hace es tan consciente esa construcción o sale del mismo inconsciente o del mismo hecho de vivir en la sociedad en la que vivimos no sé si solo Tero se pensó en eso cuando estaba haciendo eso pero sin embargo lo que surge de la lectura de una época sí, sí, sí obviamente es como que la tenemos incorporada y bueno surge también surgen las dudas surgen las preguntas y que seguramente seguramente las autoras lo plantean en este analizamos un cómic de una autora que por lo menos la de Gualicho el otro es de un hombre pero digamos que también sí sirvió que sirvió con un montón de sí y en otro momento también y bueno y también lo que nos aportó para empezar a pensar en todas estas cosas exacto exacto entonces como que también hay un montón de obras de un montón de autoras que también se preguntan un montón de cosas entonces me parece que está bueno también analizarlas desde esta óptica y evidentemente la sensibilidad de una mujer nunca va a ser la misma que la de un hombre pero no de una perspectiva machista de una perspectiva sexista sino por las vivencias que tenemos ¿no? eso es otro punto de vista otra visión distinta de la vida por experiencias vitales me parece distintas realidades distintas realidades digamos realidades particulares o de cuestiones de que las mujeres nos ha pasado exactamente no porque los hombres yo considere que son menos sensibles no por supuesto que no 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 sino porque hay otras cosas que nos atraviesan ¿no? tienen otras realidades yo por poner así un ejemplo común con muchas la mayoría de las chicas con las que yo he hablado a mí yo yo no sé si habrá alguna no recuerdo una que no hayan que no la hayan tocado manoseado un transporte público por ejemplo y esa esa no es una esto por poner un ejemplo chiquitito que nadie tiene que ver con la temática pero para dimensionar lo que es es una realidad mucho más muchísimo más frecuente en las mujeres que en los hombres no digo que los hombres no los puedan tocar obviamente pero digamos esto es común en donde está es común está naturalizado es una construcción social distinta porque venimos cargadas las mujeres con otra cosa y venimos cargadas como pudimos ver desde ese libro que nos demonizaban como tenían que demonizar me parece que esa carga viene de siglos y siglos y viene de antes también si nos ponemos a pensar hay algo que ocurrió ¿por qué estas sociedades por qué nuestra sociedad es patriarcal y es machista de por sí y parece ser que va a continuar siendo así y hay un montón de cosas que no hemos logrado como del todo como terminar de saldar ¿no? el hecho de que hay teorías feministas bastante no sé en este momento tendría que buscar específicamente quién tendría que volver a mirar que vamos a poder hacer en otros podcasts pero esta cosa de la mujer como algo que tiene es que el hombre no tiene y que ya eso produce como una envidia originaria que es el hecho de poder reproducirse ¿no? ya ahí hay algo con un estigma algo que no sé si llamarle estigma como llamarle que es algo con lo que venimos distinto y estamos posicionadas desde la naturaleza hacia la sociedad desde un lugar distinto ¿por qué las mujeres dan a luz y los hombres no? y todo lo que surge a partir de eso todo lo que se construye y hoy en día hablamos de aborto sí, aborto no cuando pareciera que hace poquito aborto sí sí, nos referimos referimos a envidia en el sentido de que es una cuestión te diría de poder para que se entienda mejor el poder una envidia originaria ¿no? que se traduce en un poder y en una necesidad de dominar sí de reproducción del poder de reproducción de la mujer que es algo que no lo tiene el hombre y es algo realmente que se da si digamos personas gestantes hay personas gestantes cuerpo gestante y cuerpo no gestante exactamente y eso es algo que hay algo ahí que en la no explicación y volviendo a la magia de no entender en ese momento por qué la mujer sigue y el hombre no tener algo ¿no? la mujer tenía algo que el hombre no tenía y ya de por sí eso la hizo mágica para desde la perspectiva de los hombres y había necesidad como de decir bueno vos tenés esto o podés tener esto o te quedás con esto nosotros vamos a casar ¿no? y ya ahí tenés un punto que comienza siendo básico para un montón de cosas que fueron pasando y evidentemente la reproducción es algo que tiene mucho que ver con la brujería y con estos conceptos de brujería y con la magia y con un montón de cuestiones podemos decir que es como la magia originaria porque todavía hoy la discutimos de alguna manera u otra es tan discusión es una discusión que continúa estando ahí es un problema social no resuelto se traduce en un problema social sí sí realmente sí da mucho para hablar este pero bueno vamos por ahora hasta acá como dice cuando voy como vamos al psicólogo y dice bueno cerramos ahí bueno cerramos acá este primer programa del especial de brujas brujas en la historia en el cómic en este caso hablamos de Sabrina de Guaricho y bueno los esperamos la próxima vez con en el próximo podcast sigan escuchando el sucucho comiquero que hay un montón de material y un montón de cosas reseñas etcétera y que están rebueno los programas y bueno le mandamos un saludo a todos espero que les haya gustado muchas gracias por haber invitado estoy feliz me encanta poder hablar de todas estas cosas y repensar todas estas cuestiones no te considero ya una invitada como que vas a hacer vas a volver entonces como que bueno ya sos una compañera más bueno gracias me encantó yo encantada ahora más que más voy a tener más tiempo así que y dentro de todo más tiempo todavía así que cuentan conmigo para lo que quieran encantadísima de estar de formar parte de hacer cómo sería esto como sucucharme dentro del sucucho te sucucheamos acá te hacemos un lugarcito en el sucucho encantada encantada bueno le mandamos un saludo a todos y nos vemos la próxima adiós a todos adiós